Música Carajo Mi celular Disculpe joven Mi intención no fue dañar su teléfono Así es Y ahora me vas a tener que pagar la reparación Si joven por supuesto Estoy esperando a mi hijo Él vendrá a recogerme Por favor Ayúdeme a ponerme de pie Creo que me he lastimado mi mano No tengo tiempo para esperar a nadie ¿Acaso usted no tiene dinero? Si, yo tengo Dinero en mi monedero A ver, a ver, ¿cuánto es? ¿20 soles? Ciego y encima a mí Papá, papá, papito, ¿qué pasó? ¿Por qué estás en el piso? ¿Qué pasó, papito? ¿Y usted por qué le hablaste a mi padre? Desde que he llegado, he escuchado y he visto que lo está tratando mal ¿Qué tiene? ¿Qué pasó, papito? Mira Mira cómo ha roto mi celular ¿Qué pasó, papá? Le boté accidentalmente a su celular, hijo ¿Podría, por favor, ayudarme? Mi celular ya no sirve Así que ustedes se van a hacer responsables de la reparación Yo voy a asumir la reparación de su celular Pero usted le va a ofrecer disculpas a mi padre ¿Cómo es posible que lo traje así? ¿No ve que es una persona mayor? ¿Una persona ciega? ¿Qué tienes? ¿Acaso no te das cuenta que él puede ser hasta tu abuelo? Toma No, porque cuese más de 200 soles la reparación de tu celular Pero ahora discúlpate con mi papá Sí, igual de miso que su padre Para la próxima no lo dejen salir a la calle así Si no va a ir molestando a todo el mundo No pienso perder mi tiempo con ustedes Porque hoy día me haría de trabajo en un lugar importantísimo ¡Ah, ya cállate! Con gente sin importancia como ustedes No le hagas caso, hijo Es gente mala Ya, papito, ¿pero tú estás bien? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, hijo Vamos a nuestros sagrados aposentos Se llama, por favor Agárrate de mi hombro, papito Agárrate de mi hombro Agárrate de mi hombro Vamos Adelante Buenas tardes, señor Ruiz Soy su nuevo asistente Ah, caray Usted Me reconoce, ¿verdad? ¿Sabe quién soy? Mira Déjame darte un consejo antes En esta compañía No necesitamos personas que crean estar por encima de otros Eso te va a servir Aquí y en cualquier lugar No obstante Quiero que me das un favor Agarra tus cosas ¡Y lágrate de mi oficina! ¡Lágrate de mi mesa! ¡Lágrate de mi mesa!